de esta ruta del dinero acá, de este escándalo de corrupción, de este lavallato en Argentina y decíamos recién, hay un mendocino en medio de todo esto, ¿no? Se llama Francisco Valenti, ex vicepresidente de INSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmonas. Es uno de los empresarios vinculados, involucrados en la ruta de Coimazca. Su vivienda, que queda en el barrio Santa Ángela, allí en el departamento de Godoy Cruz, fue allanada durante la madrugada de ayer miércoles. Se llevaron, entre otras cosas, documentos, pero además un Audi A4, ¿eh? Él no estaba. Claro, no estaba en matrimonio, atendió la empleada doméstica y ella fue la que les dijo, no están, están de viaje, en este momento están... En Singapur. En ese país, pero sí, con orden de allanamiento, ingresaron a la vivienda, se llevaron computadoras, documentos, celulares, tablet, en busca de información que guarden estos sistemas informáticos. Francisco Rubén Valenti tiene 70 años y hasta el 25 de abril fue director suplente en IMSA, aunque luego fue confirmado tras la reorganización de la empresa en representación de los accionistas. En los últimos años, sirvió varias veces de vocero de IMSA, incluso ante sospechas de arreglos de visitaciones en Venezuela y Paraguay. Bueno, pero Valenti no es el único empresario sospechado. La lista es numerosa, varios ya están detenidos, te lo decíamos. Algunos eran barata, que te lo mostrábamos recién, Centeno, que era el chofer, justamente el de los cuadernos, Lazarte, Gómez, García, Ramón, Llorens, Pagyas. Bueno, es una lista larga, ¿eh? Según los cálculos de la fiscalía, solo por el auto que manejó el detenido Centeno pasaron alrededor de 160 millones de dólares. Estamos hablando del auto de Centeno. Exactamente, es en la misma causa que la expresidenta Cristina Fernández fue citada indagatoria para el próximo 13 de agosto y que recién te lo contábamos también. Ahora, ¿quién es Francisco Valenti? Hicimos una placa para contarte lo siguiente. Es un reconocido Ejecutivo Mendocino. Bueno. Integra la lista de detenciones que ordenó, como te decíamos. Forma parte del directorio de INSA. Ocupó en INSA el cargo de vicepresidente durante años. Tiene 70 años. Vive en Gode Cruz. Y, bueno, también te lo decíamos, allanaron su domicilio. Quien habló respecto a esto fue Alfredo Cornejo. Ayer se hizo la inauguración de la primera etapa de la cárcel federal junto al ministro de Justicia, Germán Garabano, y se refirió al escándalo de las coimas. Exactamente. Cornejo dijo que la obra de la cárcel federal tiene la firma de la corrupción. Porque se inició durante la gestión anterior. Esto fue lo que afirmó Alfredo Cornejo. Los dirigentes políticos que hablan, y hoy en la actualidad, muchos dirigentes políticos no están a la altura de las circunstancias y son los principales responsables. Pero también la justicia. La justicia tardía no es justicia. La justicia muchas veces, en la justicia federal, y en el caso de todos estos hechos de corrupción, son causas viejísimas que están hace muchísimo tiempo y que no se atendieron estas denuncias en tiempo y en forma en el momento que debía ser. Están explotando dos años y medio después de que se ha ido el gobierno acusado de esos actos de corrupción. Nos hubiese gustado, creo, y me parece que para ser ecuánimes en la opinión, que estas cosas hubiesen sido en tiempo y en forma. Nos hubiésemos ahorrado mucho tiempo, nos hubiésemos ahorrado sanidad institucional, nos hubiésemos ahorrado dinero, los argentinos, los mendocinos. Bueno, pero no se dio, ¿no?